Tía, mi peluquera está con depresión. Tengo que buscarme otra. Mira qué tetas. Ay, pero si se ha operado. Pues yo estoy pensando en hacerlo también. ¿Pero por qué? Si están perfectas. Pero si tú también estás operada. ¿Qué te pasa? Claro que sí. ¡Que son mías! Así de grandes. Así de grandes. ¿Quieres un poco de agua? Vale. Pues creo que también se han hecho los labios. ¿Tú crees? Claro que sí. Esos no son naturales. Pues a mí me gustan. Pues a mí... me parece que están hinchados. Pues a mí me gustan. ¿Y la nariz? Creo que también se lo ha operado. Es obvio. Me encantaría operarme. Pues no me extraña. Tu nariz es un asco. Tampoco está tan mal. Pues te podrías hacer el botox, ¿no? Pero si yo no tengo arrugas. Así se te quita esa cara de zorra que tienes. ¡Zorra! ¡Suéltame! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Vamos! No, 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 no. Vale tía, tienes razón. Me hice las tetas el año pasado.